Y bueno, y ahora, móvil. ¿Nos vamos? ¿Y si? Sí, con Isi. Le damos la bienvenida. ¿Cómo andas? Bienvenida, Isi. Buenos días, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Andamos por la playa, disfrutando el día. Qué lenta. Espectacular. ¿Ustedes cómo van? ¿Cómo está ahí todo, por el piso? Espectacular. Bien, con mucho calor. Sigo el verano, ya estamos en verano. Mucho calor. Sí. Sí, parece que ya estamos en verano. Hace rato. Estamos, creo que, entrando en una balada de calor. Pero eso mejor lo vamos a hablar con el meteorólogo y asesor Mario Bidegay, el asesor de Inumel, que sí se habla del tema y no de ir a disparates como yo, porque yo calor ya lo siento en el cuerpo, ¿eh? Bienvenido, Mario. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Inaugurando la bola de calor. Bienvenido. Bueno, estamos entonces inaugurando la bola de calor. La bola de calor, exactamente. Y una semana cálida en todo el país, fundamentalmente el litoral oeste, pero digo, también en Montevideo vamos a sentir temperaturas muy altas, fundamentalmente esta semana y el fin de semana también. Pajarito. Mario, hablando de lo que se vienen, ¿no? Las fiestas, tenemos el 24, el 31, ¿qué se espera para estas fechas? Bueno, no tenemos todavía un pronóstico exacto para el 24 y 25, pero digo, estamos esperando un diciembre con precipitaciones que van a estar por debajo de lo normal, o sea que deberíamos esperar también un 24, 25, sin lluvias, por lo menos en primera instancia, si hablamos del punto de vista climático, y con temperaturas también que van a estar por encima de valores normales, tanto en diciembre como en enero. O sea, alta probabilidad de olas de calor en estos dos meses, ¿no?, de verano. O sea que para toda la gente que va a estar vacacionando en enero, va a tener un enero, o sea, si se van para la costa, en playa, todo el día dentro del agua, digamos. Creemos que sí, digamos, va a ser muy bueno justamente para los veraneantes, no así para los productores agropecuarios que están pidiendo a gritos la lluvia, pero lamentablemente, por lo que digo, entre diciembre y enero, escasas precipitaciones y altas temperaturas, altas temperaturas máximas, estamos hablando, máximas que van a estar por encima de valores normales en la tarde, ¿no? Entonces, ¿no se espera lluvia en todo el mes de enero en ninguna parte del país? No, 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 no estamos diciendo eso. Le decimos que va a llover por debajo de lo que serían los registros normales para la época. Básicamente, acá estamos hablando que en promedio en Uruguay está lloviendo 100, 110 milímetros, tanto en diciembre como en enero, y bueno, estamos esperando lluvias por debajo de esos valores. Como ha llovido ahora en noviembre, en noviembre vimos lluvias del 50% menos de lo normal, o sea, de lo esperado para la época, ¿no? ¿Y cuáles son las zonas que van a ser mayormente afectadas por este, bueno, obviamente los productores del país, por este clima? Bueno, decíamos, el litoral oeste del país es donde siempre tenemos una alta probabilidad de ocurrencia de altas temperaturas y, por lo tanto, de olas de calor, y también el mayor riesgo, que no hablamos, de incendios forestales o incendios de campos. Esto también, la probabilidad o el riesgo de incendios se eleva muchísimo ahora en estos meses de diciembre y enero, más con estas condiciones esperadas de altas temperaturas y baja humedad. Sí, Mario, ¿y qué podemos hacer para evitar estos incendios? Bueno, obviamente la prevención es lo primero, digo, hay que tener mucho cuidado con, deberíamos dejar o prender fuegos, digamos, y no controlarlos, básicamente, más en las primeras horas de la tarde, donde el riesgo es mayor. Si hay que hacer fuego, o sea, si tienen la obligación de hacer fuego, deberíamos hacerlo durante las horas nocturnas o primeras horas del día. Y luego, obviamente, vigilancia, ¿no? Creo que el riesgo de incendio, repito, es altísimo, por lo menos va a ser en estos dos meses de diciembre y enero. Y sobre el fenómeno de la niña, que estuvimos hablando ahora antes también, comentanos un poco. Bueno, sí, el fenómeno de la niña es el culpable, diríamos, de esta falta de precipitaciones en estos últimos meses y en estos dos meses por venir. La buena noticia dentro de todo es que, aparentemente, y según los modelos climáticos, estaría desapareciendo o estaríamos en una transición, diríamos, de niña a fase neutra entre lo que sería diciembre y febrero. Bueno, decíamos que entonces en febrero del año 2023 estaríamos en una fase neutra, lo que nos da esperanza de que las precipitaciones vuelvan a lo normal al comienzo del año que viene. Bueno, así que va a ser un verano que tenemos que usar mucho protector y cuidarnos en las horas, digamos, más daninas del sol. Exactamente, digamos, bueno, hidratarse, protección de la piel con protector solar, diríamos, la hidratación, fundamentalmente, en niños y adultos es fundamental. Recuerden que los médicos recomiendan por lo menos dos litros de bebida al día, de agua, básicamente. Y bueno, respetar, diríamos, que las horas de mayor isolación son entre las 11 y las 4 de la tarde, tratar de no exponerse en esas horas al sol en forma directa sin protección. Bueno, Mario, así que nos esperan unos días muy calurosos esta semana. Bueno, hablando un poco de lo que es este fin de semana, hablemos más a corto plazo, ¿qué nos espera este sábado? Bueno, ahí decíamos, altas temperaturas jueves y viernes, y ahí tendríamos un desmejoramiento del estado del tiempo entre lo que sería viernes y domingo. Podemos tener algunas lluvias escasas en el país, estamos hablando 15, 20 milímetros. Eso le viene bien a los productores agropecuarios, aunque no es suficiente, pero bueno, nos da también un descenso lento de las temperaturas para el fin de semana. De todas maneras, va a ser un fin de semana agradable, digamos, más nublado o nuboso, pero agradable al fin también con temperaturas relativamente altas. ¿Vamos a poder ir a la playa el sábado o el domingo? Sí, sí, decíamos, las lluvias más bien se podrían dar el día viernes acá en el sur del país, ya el sábado y domingo podrían darse precipitaciones, pero en lo que sería este y norte del país. No, por favor, era eso, que tenemos un frente frío que se va a ir desplazando a lo largo del país, pero repito, el viernes acá en el sur del país y sábado y domingo hacia el este y norte del país. Bueno, Mario, gracias por toda la información, así que ya nos podemos ir aprontando. Es un fenómeno, Calmario. Chicos, ¿ustedes tienen alguna pregunta para él? No, no, yo simplemente decirle... No sé si le dejé alguna pregunta. De preguntarte, o sea, decirte a vos si sabés cuál es el colmo nuestro, el colmo de los meteorólogos como nosotros, como Mario, como yo. ¿Sabés cuál es el colmo nuestro? ¿Cuál es el colmo? Vivir atormentado. Qué guaranquía. Ese ya lo tenía. Muy bueno, muy bueno. Se ríen, hombre. Marito te lo festejaba por demás, ¿eh? Bueno, así que esperemos que se venga la lluvia para la zona agropecuaria del país. Y bueno, disfrutarlo día de calor también, poder hacer playita y como siempre, prevenir y cuidarnos. No, y hablando un poco en serio, tal cual lo que decía Mario con respecto a la sequía que vamos a tener, el tener cuidado con el sol en ese horario de las 11 a las 4 o 5 de la tarde, y fundamentalmente que lo empezamos a vivir, ya nos pasó el año pasado, la zona de Paisandú, toda la parte del litoral, hubieron muchos incendios, así que bueno, a tomar los recaudos de eso que es muy importante, ¿eh? Así que la gran mayoría de los incendios siempre pasa por descuidos de las personas. Por descuidos, exactamente. Así que es fundamental. Exactamente. Así que no vamos a tener muchos videgain. No vamos a tener muchos videgain. Menos de lo normal. Menos de lo normal. Bueno, muchas gracias a los nuevos chicos. Gracias, Mario.